Yo no sé si ya la vio, yo le dije ayer, dijo a mi mamá que miren la masa. Es que puse una imagen y yo puse una imagen y dice, ay tú más rica. ¿Por qué? Porque dice... Ah no, es porque le dije que yo pagaba los cubrebocas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? por la ventana y luego bien y ya deja de estar explotando a Michael este le digo que yo pago los cubrebocas y el pague unos focos que vamos a comprar y dice ay tu la rica focos focos que funcionan con la no unos focos que funcionan con la Alexa unos focos que funcionan con la Alexa no 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 todavía hay muscos no 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 yo sigo luchando no 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 que me encargan a mí